Música Buenos días a todos y bienvenidos a este centro empresarial de una vida buena Estamos concretamente en el jardín didáctico y lo hemos elegido para este espacio para presentar los presupuestos del año 2020 para el municipio de Granada de Agua En la conversación de amigos, en el tema de las áreas que lleva el partido popular puedo decirles que siempre tengo visto empezar por deporte y antes estuve aquí hablando un poco de que es un modo hidratico pero hablar de deporte también es importante y decir que en el área de deporte aumentamos las condiciones de concurrencia competitiva para todos los colectivos que no son deportes de alto nivel pero que son deportistas individuales y deportes que están ahí dando la calle y diciendo la camisa de Granada de Agua aumentamos unos 20.000 euros en el tiempo y pasamos a 120.000 euros También vamos a mejorar en deporte las instalaciones deportivas a través también del trabajo que estamos haciendo en polideportivos, campos de fútbol y también una partida destinada para el recobro de Granada de Agua que tenemos que inmersir en lo que tenemos que es un área importante de lo que tenemos para acelerle Este es un presupuesto que lo que queremos hacerlo es explicarlo de forma que lo podamos entender todos, que sea didáctico y que lo pueda conocer la población Yo creo que esto es muy importante por eso hoy lo queremos presentar ante los medios de comunicación y que ustedes puedan difundir en qué va a consistir los presupuestos del año 2020 Es un presupuesto, como ustedes pueden apreciar ahora mismo, que está en torno a los 44 millones de euros A pesar de que hay ayuntamientos que han relajado sus presupuestos, el de Granada de Agua crece A pesar de la incertidumbre que puede haber en los mercados y especialmente en el contexto español el presupuesto de Granada de Agua para el año que viene se va a incrementar un 5,28% es decir, un 5% no, 2 millones de euros más para poderlos distribuir en cada una de las áreas de este presupuesto Se cumple trimestralmente con la estabilidad presupuestaria Se cumple con el periodo medio de pago a preedores Los resultados de recaudación son satisfactorios Esto que lo estamos haciendo a través del consorcio de integrar de tributos de la isla de Tenerife Y funciona a día de hoy, tenemos que decirlo de una forma muy correcta y se ha aumentado incluso la propia recaudación Cumplimos con los ratios de salud económico-financiera y además la inversión que vamos a realizar la vamos a hacer con fondos municipales No vamos a necesitar ningún préstamo No se va a solicitar préstamos para poder actuar en esta inversión municipal Es un presupuesto de estos 44 millones que es un presupuesto especial y para eso este ayuntamiento va a dedicar más de 5 millones de euros a esta atención social Una cantidad muy importante como les estiva Dentro del área de gastos, estos servicios públicos básicos suponen un 45% que realiza este municipio En el plan de inversiones, que este año es un plan de barrio porque vamos a actuar en todos y cada uno de los núcleos de nuestro municipio vamos a dedicarle más de 3.600.000 euros Se lo distribuimos de la siguiente forma Intentamos dar respuesta a graves problemas que tiene este municipio que no son de a final, ni de dos, ni de tres y incluso algunos de ellos de hace décadas En San Isidro es un núcleo que ha crecido que está en torno ya a los 50.000 habitantes y que sin embargo tiene una carretera de fichicario Algunas de ellos todavía de tierra, en algunos cramos y otras que evidentemente se encuentran en un mercado negativo en el sentido de que necesitan un mantenimiento Para ello se van a rehabilitar 24 carreteras del núcleo de San Isidro Estamos hablando de una inversión de más de 500.000 euros tan solo en la mejora de este firme Como ven, en San Isidro lo hemos distribuido en varias zonas En la Cruz de Teo se van a, fue pavimentar dos calles que además una de ellas se va a realizar una actuación concretamente ahora mismo se está trabajando en el núcleo de San Isidro en la calle Arquipiélagos, en la Somada, en la calle Los Norteños porque se está ampliando la red de abastecimiento de agua Tenían muy poca presión, no les llegaba a todos los domicilios tenían dificultades, se está haciendo una actuación con el cabineo de Tenerife que no solo va a consistir en estas obras en la zona de San Isidro sino también en la Cruz de Teo donde se va a ampliar la red de abastecimiento de la calle El Faro y posteriormente nosotros vamos a revisar lo que es el asfalto y de canales altos En el salto, otra calle que necesita ya un buen mantenimiento es la reorientación de la calle San Juan Bautista y de la calle El Voto En Charco del Pino tendremos el camino Candelaria Calle Bajamar, la reorientación de la calle El Chartal que es una de las mayores que tenemos en Charco del Pino que conecta tanto el norte con el sur estamos hablando de una inversión solo para esta calle de 250.000 euros o mejoras, se lo ha dicho el propio concejal de Marcos mejoras en el distrito de la tercera edad Los Blanquitos tendremos el acondicionamiento es una de las cosas que siempre nos demandan los propios vecinos de este núcleo tenemos el colegio, ya se ha asfaltado toda la carretera general y ahora lo que necesitamos son buenos aparcamientos para poder recoger a los niños, para el propio procesorado y se va a acondicionar estamos hablando de la zona anusta al colegio de los Blanquitos tendremos nuevos aparcamientos y completamente renovados porque ahora mismo está de tierra En Chimice, una plaza nueva en el sur de Chimice por la entrada de la autopista y otra de las grandes preocupaciones que tenían los vecinos y vecinas de este núcleo es que tuvieran una sala velatoria incondicional En el desierto tenemos la repagmentación de la calle Amaros que también en este año lo que hemos hecho es aumentar la capacidad de la red de abastecimiento porque tenemos también dificultades y la mejora en nuestra estructura de área en la calle El Delgadillo En Granada y Buena Casco tenemos la calle El Molino que se va a asfaltar y otra de las grandes demandas y todos ustedes lo conocerán que es el acceso a Provin Sur el acceso al centro ocupacional que desde luego es una inversión de 77.000 euros pero que era muy necesaria En Los Llanos, otra de las urbanizaciones que se había quedado paralizada como tuvimos la mejora cuando llegamos en el 2017 el asfalto de una de las calles ahora se ha arreglado también toda la zona delantera porque pasa por ahí la C-64 y vamos a terminar las dos que quedan de tierra porque todavía quedan calles de tierra en este caso es de la calle Las Marreras y la calle Rincón Canario para este núcleo En Casablanca, otro de los graves problemas que tenemos en Granada y Abona es la situación en la que se encuentran muchas zonas específicamente en la red de saneamiento ahora mismo hay más de 70 viviendas conectadas en un solo pozo y lo que tenemos que hacer son las obras de conexión desde Casablanca hasta San Isidro con una estación de bombeo y con todo lo que lleva la obra estamos hablando de más de 370.000 euros que la tendremos para el año 2020 yo creo que eso es muy importante porque la daremos solución a uno de los problemas históricos que tenía En Atogo, otra de las demandas es un asquerado por todo el núcleo y que finalice en una marquesina de guaguas para las últimas pasas que se encuentran al final del núcleo llegamos en dirección hacia ese nivel porque no tienen donde refugiarse del frío, de las incidencias meteorológicas y tendremos un asquerado y la marquesina de guaguas específicamente para los niños que esperan la llegada de la guaguas para llevarlos al teléfono y en el míano otra de las inversiones que son muy importantes ya que invertimos en saneamiento en abastecimiento estamos hablando de una inversión de más de 440.000 euros y en los arriba estamos hablando de una inversión cercana a los 270.000 euros que es para la recogida de las aguas de pliables las aguas de lluvia la seguridad también es un aspecto importante en el municipio tenemos 7 nuevas plazas para el próximo año 2020 hay 120.000 euros destinados a la compra de motocicletas ya este año hemos incorporado los 12 nuevos vehículos y se irán mejorando no solo motocicletas sino en chalecos en todo lo necesario para la policía local tenemos otros 40.000 euros destinados para hacer el proyecto ya la creación de una nueva comisaría en el municipio y la creación de protección civil municipal es una buena inversión en materia de seguridad y que redundará en todos los vecinos y vecinas de este municipio en educación se aumenta la partida que vamos a tener para las personas que necesiten una beca para los estudiantes ya no solo la atención primaria o secundaria sino también para los ciclos y los universitarios y tenemos 400.000 euros destinados para estas becas y la ampliación incluso de la propia guardería municipal en juventud mayor y participación ciudadana de hecho hay una cantidad en participación ciudadana para poderlo distribuir después pues en día la cantidad estamos en torno de los 500.000 euros en servicios estamos hablando de 11 millones de euros más de 11 millones de euros en cultura aumenta considerablemente con respecto al año pasado 1.226.000 euros en desarrollo local hay otra buena inversión de hecho tenemos subvenciones que se han conseguido tenemos el Welcome to el Mercamarket que estamos entre un programa entre la maternicia África y Europa y tendremos también una aportación pero seguiremos intentando crear empleo y en definitiva pues conseguimos por segundo año tenemos presupuestos aprobados para el próximo ejercicio antes de que acabe el año y eso significará que veremos las obras incluso mucho antes no todo está explicado de aquí tenemos muchas otras que se van a desarrollar a lo mejor es el paseo de madera de unéano obras en saneamiento en unéano por el paseo equipazo incluso en San Isidro y San Isidro es decir varios fallos que también pueden hacer la posición de la sala velatoria de Granada Buenas que como saben mañana se va ya a abrir el segundo sobre para la dirección de obra porque ya estaba adjudicada la obra tenemos el término del dinero y lo que faltaba es la dirección de obra para que pueda comenzar y muchas otras que se van a seguir desarrollando como el paseo de los abrigos hacia la zona turística de San Miguel que prácticamente ya está finalizado y en enero a los primeros meses ya del año 2020 se podrá poner en funcionamiento para los vecinos y para todos los turistas que se encuentren en la zona y muchas otras obras como el campo de fútbol del neano que también estará incluso con Nuevo Césped que también ya salió de la licitación en la zona que también estará que también estará de la zona Gracias.